Una fecha de estreno, lo vamos a estar diciendo acá en Gossip, pero por ahora las tres para Netflix 2021. Bueno, y no hace mucho hablamos con un actor argentino a quien tengo que felicitar porque lo vi justamente en una película en España y viene con otro proyecto que ya es una realidad que tiene fecha de estreno. Vamos a ver qué nos puede contar y qué no y hablamos con Guille Fenning. Hola Guille, Laura, Guille, Alma, te saludamos, se está conectando, así que de a poquito va entrando porque llega a HBO una serie que se llama Foodie Love y que tiene que ver con algo que grabó en su momento Guille en España. Bueno, ahora va a prender la cámara Guillermo Fenning porque te decía, le decía que él estuvo en España y que entonces vamos a tener esta noticia. Guille, ¿cómo te va? Mirá, lo primero, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, lo primero te quería felicitar por el practicante porque más allá de las críticas, más allá de los comentarios, estaba muy bien, muy bien en tu personaje, muy interesante. Nos habías anunciado cuando hablaste de esta historia que había filmado con Mario Casas, que es una estrella en España total, así que me gustó mucho, hubo muchos comentarios. Lo bueno es que la gente la vio, qué dice, qué no dice, como todo. Hoy le están dando a Rebeca para que tenga y guarde, pero lo bueno es que las cosas se estrenen, se vean y que la gente las va a comentar. Y bueno, y ayer te llamé y me decís, me acabo de enterar, porque pasa así y de repente uno, vos, no yo, pero bueno, viajaste, filmaste, dejaste un producto hecho y de repente te enterás que va a llegar a una plataforma. Estoy hablando de Foodie Love. Así es, así es. Bueno, yo me enteré por vos, hoy me llamó la gente de HBO Latinoamérica, más ni esa gente de España, me decían, no, no cuentes nada, todavía no cuentes nada. Digo, pero si ya se está contando, ya están todos los portales. Digo, ¿qué es lo que no voy a contar? Me llamó Laura Ufa, le tengo que contar. Así que sí, estrené en septiembre en HBO Latinoamérica y súper contento, la verdad, porque yo creo que es uno de los trabajos que más me gustó hacer y que más contento estoy con cuando lo vi. Esperá, decime de nuevo el día, ¿qué día de noviembre? El 6 de noviembre. Ya, 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 sí. Maravilloso. Dirigido por Isabel Coillet y con Laia Costa, que es una gran actriz española que trabaja mucho también en Estados Unidos. ¡Qué directora maravillosa! Tremenda. Ahora se ganó, viste, el premio de la cinematografía española en el festival de... Me encanta Isabel Coillet. Bueno, te felicito. ¡Qué bueno! ¡Qué directora! Que habrá sido una experiencia brutal para vos. Una experiencia increíble. Como directora y también como persona humana, ella es una persona increíble, nos llevó... Bueno, somos Foodilog, es la historia de dos personas... Ahí estamos viendo el tráiler oficial, así que acá está. Que son amantes de la comida y los dos están... son foodies y los dos vienen de relaciones muy tortuosas y no quieren saber nada con el amor y se loguean en una aplicación para conocer gente, pero para compartir experiencias gastronómicas. Y empiezan esos encuentros. El primero es a tomar un café y a partir de ahí, por más que ellos no quieren enamorarse... En realidad se quieren enamorar pero no quieren sufrir, cosa que es bastante... Entonces empiezan ahí a recorrer diferentes bares de Barcelona hasta que planean un viaje a Francia, específicamente para ir a comer algo a un restaurante. Llegan, el restaurante está cerrado y bueno, ahí empieza un poco toda una historia de amor que los lleva también a Roma y a Tokio. ¡Qué lindo! Sí, increíble, soñado. Cuando te llamaron, Dios mío, un proyecto, una serie, vas a ir a Roma, a Tokio, mejor imposible, es una locura. Una locura, mejor imposible. Isabel había sido coproductora de Nadie nos mira, que es una película que la hice en Nueva York con Julia Solonoff. Un poco de ahí me venía tanteando, pero cuando me mandó los guiones yo pensé que era, bueno, ahora me mando los guiones, podré tener que hacer un casting, todo. Y dices, no, ya está, quiero que seas vos, la escribí pensando en vos. Así que son esas cositas que a veces pasan que, nada, que son muy lindas. Me decía, mira, justo ayer Almayer contaba de Julia Solonoff por la película con Rafa y Toto Ferro, tu directora. Así que mirá vos, qué ventana, ¿no? Cuando uno hace una película, como fue Me Acuerdo Perfecto, nadie nos mira y que, bueno, ganaste premios, ha sido reconocido. Pero no pensás a dónde te puede llevar. Sí, eso es lo que tiene este trabajo, que uno nunca sabe a dónde lo va a llevar cada trabajo. Y está bueno esto de las plataformas ahora porque se democratiza un poco y se ve en muchos lugares del mundo y ahí te ven productores y directores. Entonces se amplió bastante el mercado, por suerte. No, es genial, es genial. Alma, vos sabés que estabas pensando qué divino proyecto, ¿no? Y qué linda esta idea, cuando pensé en unir la comida y el amor, ¿no? ¿Te gustó? No, me encantó, la verdad me encantó. Son dos pasiones unidas. Pero yo estaba pensando, Guille, vos que trabajaste tanto afuera y ahora obviamente en España, ¿cómo hacés con el tema del acento argentino? No sé si en este caso el personaje es argentino, si lo hacés español, ¿cómo hacés? Mirá, por ahora siempre, nunca me pidieron acento, a veces te lo piden en el casting y después llegás allá y empezás, se terminan enamorando del acento argentino, eso me pasó hasta ahora, todavía no hice ningún español. Si hago de argentino que estás un tiempo allá, entonces algunas cosas las cambiás, tratás de no ser el acento argentino tan fuerte, hablas de tú, quizás, no decís vos, y esas cosas, pero todavía no me ha pasado de tener que cambiarlo y es bastante difícil. Yo siempre que escucho a un actor intentando hablar argentino es como, vamos a decir, es muy difícil. Ah, de argentino intentando hablar español. Claro, y también españoles intentando hablar argentino. Ah, las dos cosas, es verdad. Guille estaba pensando en Rodrigo Lazarno en la Casa de Papel, que lo dejan hablar castellano, español, argento puro. Es que los argentinos son parte de la sociedad española allá, o sea, son parte, están en todos lados, entonces también ellos nos dicen eso, no nos molestan, nos gustan, nos parece seductor. Más en Barcelona, más. Y están entre nosotros, siempre hay un argentino en una historia, así que ya no piden eso exclusivamente. Escúchame, ¿este Foodie Love se vio allá, allá, en España? Se vio en España, en toda Europa se vio en Estados Unidos hasta ahora. Ah, genial. Y ahora llega a HBO América Latina. Sí, así es. Qué lindo camino, qué lindo camino. Contame cuántos capítulos. Son ocho capítulos, son más o menos seis, son cinco capítulos en España, uno en Francia, uno en Roma y otro en Tokio. No, maravilloso. Guille Barrios, para vérselo en un día, ¿no? Pero para devorárselo, pero así, pochoclo, chocolate y adentro, la verdad que te felicito. Dice, qué buen proyecto, me encanta como te queda la vincha, por cierto. Amo como te queda la vincha. Y la verdad que nos pone felices que un actor tan talentoso como vos, que te tenemos por suerte al acceso en varias plataformas, con tus películas, con tus series, realmente está bueno ver tus productos, porque tienen sensibilidad. Y quería preguntarte qué sentís con todo esto de la apertura de los teatros ahora, acá en Buenos Aires. Mirá, lo de Buenos Aires, perdón, no estoy al tanto de todo eso. No, todavía falta. No, no, Mar del Plata ya están y Buenos Aires, según contaron los empresarios. La provincia de Buenos Aires. No, sí. Me parece un... Están, tiene que haber reuniones la semana que viene, pero bueno, van camino a la apertura, con aforo. Como que la temporada va a haber, algo así. Y porque, en realidad, yo lo que leí que es espacios al aire libre y eso, son espectáculos, ¿no? No es teatro. No, 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 estamos hablando de salas teatrales. Salas teatrales, bueno, ojalá, ojalá que se pueda abrir en salas teatrales con las, nada, precauciones debidas. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Hoy me llegó también un protocolo del gobierno de la ciudad para filmaciones y... Sí, el audiovisual, eso ya está aceptado. Así que, de a poquito, bueno, vamos saliendo. Qué difícil momento, ¿no? En el que estamos. Todos, todos. Pero bueno, a vos se te ve con buen color, se ve que has estado al aire libre, así que... Igual, me pasé de cosas, fui a jugar al tenis ayer y... Ah, algo veía, algo veía. Qué top, qué top. La semana que viene lo tenemos porque tengo una novedad que me la acaban de confirmar hoy, ¿eh? Ah, no, ah, si no es primicia para la UFAL, para acá, para Gossip, no va. Hago también por España, una serie, pero bueno. Bueno, ¿qué día te tengo que llamar, Guillem? Hablemos de miércoles, o sea, me acaban de confirmar, no puedo decir nada y no sé nada. Ya me anoté, el miércoles llega el WhatsApp. Bueno, mil gracias, lo mejor para vos, estamos felices con Foodilab, la veo y al instante, a los 10 minutos, me gustó, me encantó, te llamo y te cuento todo. La verdad, un placer, Guillem, gracias, porque la gente de HBO tiene que entender que ahora uno publica y que ya está, viene la difusión y le darás nota a todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Un beso grande. Te queremos. Chau, chau, Guillem. Bueno, esta era la idea, le habíamos hecho nota hace poco a Feni, nos había contado que estaba en el practicante, ya se estrenó, ahora llega Foodilab, con lo cual simultáneamente Netflix y pasa a HBO, un lujo, ¿no, Alma? Sí, no, la verdad que un lujo increíble, se lo merece Guille, que la viene peleando hace muchísimo, y ahora la verdad que ya es casi un actor español, porque el practicante, Foodi, ahora dijo que lo llamaron para otra serie española, nos están robando a todos los mejores actores. Por eso, que se calmen, que se calmen, wow, 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 o sea, todo bien.